Luchen por sus sueños, que se propongan metas. María Luisa Calle Williams, la reina del ciclismo de pista en Colombia, inició en este deporte por pura casualidad. Siempre en mi casa hubo bicicletas, mi papá fue ciclista recreativo, siempre veía las bicicletas, montaba en vacaciones, casi que obligada, pero entonces ya después, cuando empezó la goma del ciclomontañismo, mi papá me regaló mi primera bicicleta y ya empecé a montar con él y a correr con él. Corrimos muchas, corrimos por ahí tres años, carreras aquí a nivel nacional. María Luisa decidió empezar su carrera como ciclista profesional hasta los 23 años, una alta edad para lograr desempeñarse de manera exitosa en el deporte. Siempre me preocupé por estudiar, hice la carrera de administración de empresas agropecuarias y cuando me gradué empecé a montar en bicicleta. Siempre preocupaba más que todo era por el estudio, no pensaba mucho en el deporte como carrera profesional. La edad no fue un impedimento para ella, ya que logró desempeñarse de manera excelente a lo largo de su carrera e incluso ganar títulos como el de campeona mundial y medallista olímpica. Siempre que voy a competir lo hacía con mucha responsabilidad, dedicación, así fuera cualquier carrera siempre me dedicaba mucho, entrenaba muy duro, entonces no fue difícil siempre buscando los primeros lugares. Durante varias ocasiones, María Luisa corrió contra hombres para buscar fogueo y preparación y muchas veces les ganó, aunque no de manera oficial. Era muy charro pues porque, por ejemplo, en los 2000 metros, que hay veces se corría un prólogo en la Vuelta al Valle, entonces quedaba la lista de resultados, entonces me ponían con un resaltador a mí y de ahí para abajo, pues entonces como para resaltar que los hombres que habían quedado detrás de mí se los gozaban horrible, pues impresionante como era, mejor dicho, ganarle a cualquiera y se hacían matar por quedar delante de uno, no atrás. Ha tenido que vivir momentos muy duros a lo largo de su carrera. Sin embargo, han sido más los momentos buenos y muchas mujeres deportistas la ven como una gran inspiración. Sabe a las niñas que luchen por sus sueños, que se propongan metas, que en el camino van a encontrar mucho obstáculo, dificultades, pero igual uno se traza sus metas con disciplina, responsabilidad y entrega, uno seguro va a conseguir lo que quiere.